Pero viste que no los maten con humo, marico Con humo es mejor, pues no nos ven Pero se escuchan paso, se escuchan paso por atrás Ah no, este es marico Pero aquí adelante se escuchan paso Va a entrar, va a entrar, va a entrar Pasa mamá huevo, vete pa' ahí Hay gente atrás Ey, ey Cuidado atrás, cuidado atrás, la ventana de atrás Dale, voy con esta puerta Para si entran en esta puerta